¡Suscríbete al canal! ¡Volvemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, para no dejar de lado, ya le vamos a dar unas pintadas extras a las diferentes secciones cafés de la armadura de batalla. ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, les comento, la idea inicial era hacer un pie parecido, pero que quedara estático. Sin embargo, la situación era que no iba a tener esta articulación que justo ustedes están viendo. Voy a ver si puede enfocar de alguna forma. Bueno amigos, lo que ustedes están viendo ahorita es el pie, el cual se pretende mejorar. Lo que vamos a hacer nosotros es que con plastilina epóxica lo que vamos a hacer es mejorarla. Es decir, que vamos a transformar un pie parecido a este, que es obviamente del lado izquierdo. Lo que vamos a hacer es mejorarlo. Lo vamos a moldear de alguna forma que quede muy parecido a este pie que vemos en esta sección. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola amigos, ya que hemos arreglado la parte del pie, nuestro siguiente punto a atacar es el cabello, el cabello base. Esa va a ser nuestra prioridad número uno, ya que resolvimos la otra situación. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a lavar bien, vamos a lavar porque quizá vemos muy oscuro aquí, no sabemos si sea suciedad o simplemente pues este, diferentes materiales que se usó para darle una tonalidad distinta. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es primero intentar limpiarla para que no haya ningún tipo de imperfección a la hora que empecemos a pintar esta figura. Ahora, recuerden que cuando se trata de pintar, pues bueno, pueden pintar encima de la pintura anterior. Aquí veo que se talló un poquito, se intentó pues lijar de esta forma, quizá para darle una nueva tonalidad. Pero bueno, en estos casos pues no es necesario, ya que la pintura está bien hecha de parte de Bandai y está bien aplicada, por lo tanto no hay grumos, no hay ningún tipo de cosa que pueda, que tú puedas usar el pincel encima de esta sección. Así que amigos, es nuestra siguiente prioridad y la que vamos a atacar. Espero volver cuando esto pues esté resuelto. Hola Cortana, reproduce música. Bueno amigos, hemos terminado de despintar la cabeza, ya en su mayoría. Sucede que cuando le dimos una lavadita, nos dimos cuenta pues que el morado había sido pintado, el negro también. Y cuando le dimos una lavadita, mucho esa pintura se levantó. Ahora, ¿qué significa que se levante, que se empieza a desprender de todo el plástico? Cuando eso llega a pasar, es peligroso porque si tú pintas sobre ya una pintura levantada, o lastimada por así decirlo, seguramente tu pintura se va a saltar, es decir que va a desprenderse junto con la pintura de abajo, ya que esa es su base. En este caso específico, como la pintura ya estaba lastimada, pues tuvimos que despintarla toda la pieza, literal, para que esto pues no se levante, ¿no? No se levante la pieza y bueno, pues ya como pueden ver, ya se despintó totalmente. Hay secciones que son pues hoyos. Mientras la pintura no esté lastimada, pues no hay ningún problema. En cuanto se rompa la pintura, en cuanto se abra, pues sí hay que tener cuidado. Así que bueno, ya tenía de hecho la pintura lista hace una hora. Aquí está todavía. Y bueno, vamos a usarla. Bueno amigos, hemos terminado la cabeza, la sección de la cabeza. Hemos pintado el morado ya completamente en todas las secciones. Falta obviamente pintar el detalle blanco, que es el que detiene el cabello en esta sección. Pero hemos dejado así. He hecho un tono más morado, un poquito más fuerte, porque no pienso dejar así el cabello. Ahora lo que voy a intentar hacer es irle dando un degradado de blancos, con mucho cuidado. Sobre todo en las puntas. Ir haciendo más suave el cabello para que tenga un poco más de cara. ¿De acuerdo? Entonces pues bueno, voy a seguir y vamos a ver qué queda. Bueno amigos, se acerca un poco para que ustedes puedan ver más a detalle. Morado aquí se ve, parece ser que en la cámara se ve un poco más fuerte el morado de lo que es. Entonces, normalmente cuando tiene que ver los colores rojos, siempre se van a ver más fuertes en la cámara. Pero siempre hay que darle en cuenta que es como unos dos tonos más suaves que lo que se ve en la cámara. Realmente se ve muy muy fuerte ese morado en la cámara. Si son dos tonos más abajo. Pero bueno, ahora vamos a hacer el degradado. Bueno amigos, hemos terminado la parte de la cabeza con tonalidad. Un poco darle luz a la parte de arriba. En los lados. Hemos dejado un tono más oscuro. En la parte exterior. He de decir que sigo viendo en la cámara los tonos mucho más... Disculpen amigos, tenía que enfocar. He de decir que veo los tonos un poco más oscuros de lo que son en la cámara. Pero bueno, más allá de eso, creo que se ve bastante bien la figura. Así serían los tonos más o menos amigos. Lo que son los tonos reales de la figura. Para eso le he subido el brillo a la cámara en este momento. Para que vean más o menos como se ve realmente en persona la figura. Así, a ese tono. Bueno, básicamente hemos terminado eso. Ahora vamos a pintar la parte blanca de aquí. Y con eso pues vamos a dejar listo este cabello base. Después poniéndole un poco de esmalte. Primero vamos a ponerle laca para fijar los tonos. Los tonos de la cabeza. Es muy importante porque si no se puede raspar y se puede botar la pintura. Para eso vamos a darle una protección de laca plástica, mate. Y después, una vez secadas las capas, dos o tres capas de laca plástica que le vamos a agregar. Después vamos a agregarle el esmalte, mate. Que todavía va a ser un poco más mate la parte del cabello. Así que, bueno, hasta ahí vamos con esta bitácora. Y continuamos. Bueno amigos, volvimos. Esta vez ya con la cabeza pintada y ya con las capas de laca plástica. Es decir, que la cabeza ya tiene completamente protegida la pintura. Y pues también ya tiene el tema de un poco las luces. No sé si se alcancen a apreciar. Voy a acercar los tonos un poco porque ese es el tono real que se vería. Ese tono que ustedes están viendo en este momento es el tono que realmente muestra la figura cuando la ves de cerca. Son dos tonos. Un tono ligeramente más claro y otro más oscuro. Otra vez voy a intentar aclararla. Cerca de ahí. Esos tonos son más o menos los que se aprecian. Y bueno amigos, pues ya prácticamente terminamos. Como les digo, repito, prácticamente en resumen, se pintó un color base y después un degradado muy ligero. No es totalmente fuerte el degradado. Simplemente con unas ligeras luces. Y pues con esto prácticamente terminamos la cabeza base. Ahora vamos a continuar con lo que sigue. Es pintar este piso. Así que volvemos. Bueno amigos, hemos vuelto. Ya ahorita pues trabajamos la madrugada. Ya vamos a terminar por hoy. Para eso pues he hecho la... Como pueden ver primero, pues ya terminamos la pintura. De todas estas secciones. La hemos mejorado. Hemos pintado también la bota. Este... Aquí se tiene que checar una cosa, obviamente. He hecho un medio experimento, por así decirlo. Medio. Porque, pues este tono de blanco es muy brilloso. Sin embargo yo sé que quizá con el esmalte, tono mate, puedan nivelar los colores y puedan verse parecidos. Por eso es que no pinté esto. Dado caso, de no ser así, tendría que pintar las botas y los guantes. Para que todos los colores empaten al nuevo color que estoy haciendo, que es aquí en la bota. Más allá de eso, pues bueno, le di un extra. Que fue pintarle ese como café muy fuerte. Lo hemos cambiado. Voy a intentar a ver si se muestra el color más o menos real que es. Más o menos este. Que se muestra, digamos. Que se ve más luminosa la imagen. Pues es el color más o menos real que se ve. Obviamente hay pedacitos donde me pasé la pintura. Bueno, esos detalles se van a despintar. Se despinta todo para dejarlo lo mejor posible. Y quede pues como la figura original. Aquí también, pues con el dedo estaba un poquito... No me di cuenta que estaba pintado. Y pinté pues un poquito aquí. No pasó nada. Este, eso se quita. Pero lo más importante más que quitar eso es, yo creo... Que se vea un poquito el detalle del color que le cambiamos. Todavía estoy hablando de colores. Pues todavía nos falta un poco. Porque ahora lo que vamos a hacer es pintar estas líneas. Espero que se vea. A ver si podemos... Ahí. Estas líneas se tienen que pintar. Cada entrelínea se tiene que pintar un poco más oscura. Para que se vea pues más sombreado. Que se vea con mejor este aspecto. Pero bueno. Al final creo que va quedando. O va teniendo ya mejor vista Trunks. A estas alturas. Va quedando mejor. Vamos a ver cómo va quedando. Ya al final. Cómo queda. Pero hasta ahorita pues el trabajo pues... Ahí vamos. Mañana vamos a seguir. Y vamos a seguir trabajando con lo que le falte a esta figura. Eso sería todo por hoy. Y volvemos... En un rato. Bueno amigos. Pues aquí está. Finalmente. Hemos vuelto. Y ya tenemos a Trunks completamente terminado. En cuestiones corporales. Hemos repintado prácticamente los amarillos. Hemos pintado también lo blanco. De la bota. De esta bota. Perdón. Hemos cambiado también los tonos de aquí. Y hemos añadido circunferencia. A toda esta línea. Como ustedes pueden observar. Hay como una línea. En la misma armadura. Igual en la parte trasera. Finalmente. Después de esto. También hemos añadido. Un poco de... Laca. Para proteger la pintura. Que acabamos de agregar. Y finalmente. La hemos esmalteado. Tono mate. Para quitarle cualquier brillo plástico. A esta figura. Que de por sí. Pues las Bandai vienen bien pintadas. Y con esto. Pues quedan muchísimo mejor. De acuerdo. Nada más que hay que hacerlo con cuidado. Porque si te pasas. Pues sí puedes dañar. O hay con determinadas figuras. Hay otras que no les conviene mucho. Que las pinten. Así que tengan cuidado. Nos tardamos un día entero. Prácticamente haciendo todas estas líneas. Repintando. La verdad fue muy cansado. Fue muy cansado. Y como dato. Quiero decir que lo que más dificultad tuvimos fue. En el pincel. Tenemos un pincel muy pequeño. Quiero ver. Si lo puedo mostrar. Aquí. Este pincel prácticamente es el más pequeño. Que tenemos. Relativamente es nuevo el pincel. Sin embargo. Quise probar esta vez. Comprando sintético. De pelo sintético. Por así decirlo. Que es la punta. Sintética. Así que quizá puedan ver. Más o menos de qué tamaño es. No me gusta mucho. No me gusta mucho el tema sintético. Porque a la hora de estar pintando. Deja un poco como si fueran pelos de escoba. Para que me entiendan. Entonces después de usarla a determinado tiempo. Como que los pelos. Unos se van para la izquierda. Otros para la derecha. Y cuando quieres arreglarlos. Como cuando es un pincel convencional. Que le sacas filo. Como se le dice. Cuando los afilas. Así se le dice el pincel. Cuando lo intentas juntar. Pues falla. Y en este caso. Falla porque está doblado. Los pelos. Y los pelos no son tan libres. Como sería. Pues el de. El de pelo de caballo. O el de. Diferentes materiales. Que usa normalmente. Los pequeños que hacen esto. Son como de pelo de caballo. Y aquí pues si falla bastante. Falló mucho. Y. Ya dejé de usarlo. Porque. No sé si se alcanza a apreciar. Yo espero. Que se pueda ver. Quizá. Espero que noten. Como está totalmente ya. Desbalanceado el pincel. Totalmente. Y ya no se puede juntar. Ya no se quiere juntar. Entonces no me gustó. Los sintéticos. Y por lo tanto. Pues no lo recomiendo. No recomiendo los sintéticos. Al menos. Si tú lo que necesitas. Es precisión. De acuerdo. En todo este aspecto. Y bueno. Pues este. Una mala inversión. Sin embargo. Eso yo creo. Que nos atrasó demasiado. Este trabajo al final. Pero bueno. Al final ya está amigos. Y tenemos a. Trunks completo. Ahora nos falta nada más. El trabajo especial. La sorpresa. Que es la cabeza. Saiyajin. Que recuerden que viene blue. Y. Bueno. Eso sería todo. Por ahorita. Y. Nos vemos ya. Prácticamente. En la última entrada. Que sería. A Trunks. Con el último cabello. De Super Saiyajin. Así que amigos. Volvemos. Bueno amigos. Ya estamos aquí de vuelta. En la bitácora. Y esto es lo que ha pasado. Han sido tres días. Aproximadamente. Desde la última actualización. Que le hicimos. A esta bitácora. Los cambios han sido los siguientes. Los que están viendo. Pero bueno. Antes de hablar ya de los cambios. Voy a hablar del proceso. Que tuvimos. Y del cual llevamos a cabo. Y del cual ustedes. Deben de tener cuidado. Cuando les toque hacer. Un estilo de pintado parecido. Recuerdan que esta cabeza. Era color azul. Bueno. Ese azul. Era un azul. Muy fuerte. Por así decirlo. Cuando tú querías agregar. El color amarillo. A la cabeza. Esta no lo cubría. Por completo. Por lo tanto. Era un problema. Tras capa. Tras capa. Tras capa. Que le dábamos de pintura amarilla. No lograbamos. Cubrir este color azul. Así que. Al día siguiente. Tuvimos que volver. A despintar. Toda la figura. De nuevo. La cabeza. Y tuvimos que utilizar. Una técnica. En la cual. Aplicamos un poco de blanco. Y amarillo. A la pintura. Para que de esta forma. Se haga una capa. Que realmente cubra. Toda la cabeza. De esta forma. Se cubrió totalmente. Y de ahí. Recién. Ya pudimos. Empezar a pintar. Se volvió. A imprimir. Por así. E imprimar. O se. Se le puso. Toda una laca plástica. Ya pintada. La cabeza. Y sobre eso. Se pudo pintar. Ya los colores reales. De la figura. Y luego. Ya terminados. Estos colores reales. De la figura. Pues bueno. La tuvimos que volver. A cubrir de laca. Y por supuesto. La esmalteamos. Al final. Y este es el resultado. Final. El que habíamos hablado. Con la. Con el cliente. Por así decirlo. Con el propietario. De esta figura. Él quería. O yo le propuse. La idea. De hacer un tronx. False God. De acuerdo. Algo así. Como lo que vimos. Cuando pelea contra Black. Pues bueno. Esto es. Lo que logramos. Y esta fue la idea. Inicial. Que tuvimos. De acuerdo. Así que bueno. Ustedes están viendo. Ya el resultado final. De este false God. Y como ustedes pueden observar. Espero que se. Que se aprecie un poco. Voy a hacer así. La. La figura. Para que ustedes vean. Y bueno amigos. Como pueden observar. Esto. Los ojos se cubrieron. Se cubrieron totalmente. En ojos como tipo furia. Como los que tronx. También mostró. En la saga de Cell. Bueno. Estos ojos. También los usa. En blanco. Cuando se llena de furia. Y pelea contra Black. Y usa esta. Pequeña transformación. Que es. Unos tonos. Muy ligeros. Azulados. A los cuales. Pues le hemos añadido. A esta figura. Ustedes pueden ver. Que inclusive. En la parte trasera. También lo hicimos. Y de esta forma. Pues ustedes pueden observar. El trabajo final. A este. Tronx. False God. Que quisimos hacer. De esta figura. Y bueno amigos. Prácticamente. Creo que eso sería. El trabajo final. En general. En vivo. Los colores. Quizás sean un poco más vívidos. Los azules. Pero en cámara. Creo que se presentan. O se prestan. A verse. Bastante bien también. De esta forma. Les voy a decir. Que es una figura. Que me gustó mucho. Es muchísimo trabajo. Ya hablando del tema. Por ejemplo. De este delineado. Nos tardó. Un día entero. Simplemente hacer. Las líneas. Así como ven. De mínimas. En cada parte del traje. Tardó un día entero. Esa parte del trabajo. Entonces sí. Fue un trabajo. La verdad. Desgastante. Un trabajo. El cual sí nos costó. Pero el resultado. Creo que. Para mi gusto. Nos encantó. También al propietario. De esta figura. Le encantó. Y bueno. Creo que la hemos terminado. Hemos logrado. Con el objetivo. Y va de regreso. A su dueño. Esperando que. Pues tenga una mejor vida. Llena de acción. Esta figura. Y con eso. Pues amigos. Me despido. En esta nueva sección. Llamada la bitácora. De un Locked Toys. No por ello. Va a haber nuevos videos. De unboxing. O nuevos videos tutoriales. Que son independientes. Uno de otro. Y acuérdense. Que también vienen. Nuevas sorpresas. Que ya estamos preparando. Recuerden que. Por el momento. Pues somos muy pocos. Los que estamos haciendo. Parte de un Locked Toys. Y eso nos dificulta. Muchísimo. Muchísimo. El trabajo. Al cual. Pues queremos llegar. Ustedes. Eso incluye videos. Eso incluye. Nuevos lanzamientos. De figuras. Y repintar figuras. Que tenemos. Tanto originales. Como. Como Botlex. Etcétera. Etcétera. Entonces. Pues bueno. Así es un. Ha sido un arduo trabajo. Titánico. Pero bueno. Seguimos. Y esperamos. En algún momento. Poder sacar. Poco a poco. Todo lo que tenemos. En los planes. Y los objetivos. De un Locked Toys. Así que bueno amigos. Me despido. De este video. Les agradezco. Sus visitas. Y sobre todo. Su suscripción. Y. Cualquier follow. Que nos den. En nuestras redes sociales. Y creo que eso sería todo. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.